Tapaditas duermen las campanas en el pecho del viejo reloj ¿Cómo va a despertar la mañana si en la noche el reloj se paró? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó que el reloj se paró? Su amigo el sol para que descansara se llevó el quinta hasta por la mañana Entonces no vendrá el verano Ni en la playa me podré bañar No tendrá cumpleaños mi hermano Ni los patines que me van a regalar Ya verán cuando despierta el día Con los trinos del amanecer Sobre plumas el tetapaceto volverá del nido Donde el sol suelmico lo acurrugó ayer Porque el tiempo no puede parar Para que salgan otra vez las flores Nazcan las semillas y vuelva a llover Para que las frutas se maduren Y otra vez mis dientes vuelvan a crecer ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó que el reloj se paró? Su amigo el sol para que descansara Se llevó el tic-tac hasta por la mañana Se llevó el tic-tac hasta por la mañana El amigo sol para que descansara ¡Gracias! ¡Gracias!